muy buenas amigos metaleros qué tal como estáis soy de vuestra afición aquí en el canal del dragón de youtube oro plata ya sabemos que la plata tiene un déficit endémico en el mundo se consume mucha más plata que se produce y ahora mismo el centro el subidero de la plata mundial es la india porque creo que la idea va a empujar a la plata 50 dólares como mínimo pues acompañadme que os lo voy a contar desde el principio si te gusta el contenido gratuito del canal y quieres profundizar en la inversión en metal físico oro plata y platino el club del dragón es tu lugar dragón oro plata en patreon casi dos horas de contenido exclusivo y una comunidad de más de 100 suscriptores pues ya sabes únete si te apetece te unes la india tiene una cultura virilaria centrada en el oro y en la plata ya desde la época de los romanos los romanos enviaban oro y recibían especias y sedas de la india y el oro que entraba en la india no volvía a salir así han sido capaces de construir una posición en torno a 25 mil toneladas de oro en manos privadas de particulares en manos de las familias y lo han conseguido cuando el oro era barato para la clase media barato entre comillas pero nunca ha sido barato pero bueno algo que se podía permitir la clase media o la clase emergente en la india ha preservado la riqueza frente a la caída de la rupia y ya os digo es una cuestión cultural minera todo esto lo explico aquí en este episodio el país que llevará el oro a los 3 mil dólares pero parece que ha girado ya el oro no es tan barato para la clase media indú ni tampoco para la clase media europea y pues su fijación en el metal físico de tocar ha girado a la plata vamos a ver qué consecuencias puede tener esto en el mercado de la plata porque desde luego si esto es así se vienen cositas china parece que se gira al oro y la india parece que se gira la plata porque pues fijaos la pirámide poblacional en donde está el grueso de la población en china pues entre los 30 y los 60 años es decir una época de madurez profesional una época en la que puede invertir esa clase media clase media alta en oro físico por eso aquí gira al oro y qué pasa con la idea pues la india está hacia arriba está despegando está despegando de una pirámide poblacional muchísimo más beneficiosa para el futuro de los 15 hasta los 50 años sobre especialmente desde los 15 hacia los 35 es donde está el grueso aquí está una clase media que será media en un futuro y que lógicamente por precio y por edad puede apostar por la plata y que en un futuro próximo se encuentre en esta situación y pueda tornar al oro de nuevo mientras que uno va a por el oro el otro a por la plata tirando duro recordad china 1400 millones de albas india 1400 millones de albas esto prácticamente es el 30% de la población mundial absolutamente brutal y no estamos contando países del sudeste asiático tipo tailandia indonesia etcétera que se pueden compartir o comportar perdón de una manera muy similar a estos dos países fijaos las proyecciones de población aquí estamos aquí es donde se ha cruzado y ahora la india tiene más población que china que está en decaimiento pero fijaos dónde está el tope de la india 2050 2060 que va a pasar en este tope cuando esta pirámide población actual se transforme en esta cuánto oro van a que van a querer ahora de momento disparar a la plata pero el oro el oro también va en camino los dos metales de la mano los dos metales de la mano de la india y de china mientras tanto no le pierden la cara al oro 60% de todas las compras de este marzo de 2024 han ido a la india y a china lo quieren tocar porque no lo ven claro yo tampoco lo veo nada claro aunque sea cinco toneladas pero esto es poco a poco esto es construir una posición poco a poco fijaos cuál es el producto interior bruto esperado en 2029 crecimientos de la india en torno al 8% anual absolutamente salvaje fijaos también es verdad que él el per cápita lógicamente la idea es mucho menor que el de china por eso la clase media de la india o esa clase media que será pujante pues tirar hacia la plata que es muchísimo más barato que india que posiblemente tire al o está tirando no es que posiblemente está tirando duro duro al oro para los dos países de la mano los dos países complementados y bueno pues dos países que están en crecimiento porque estás hablando que china un 4,1% efectivamente mucho menos que la india pero sigue una evolución sostenida hacia arriba todo lo contrario que nos está pasando en una envejecida europa y eeuu donde la pirámide demográfica no ayuda las políticas no ayudan y la cultura no ayuda si tuvierais que elegir estuvierais en los zapatos de una familia clase media hindú diríais oye pues que invierto en joyas de oro en joyas de plata en monedas lincotes de oro monedas lincotes de plata cuál de las dos elijo y hombre claro lógicamente el oro es dinero el oro pues tiene una reserva de valor tiene una subida en teoría bastante tranquila es una inversión de futuro y la plata es mucho más nerviosa puede haber caídas puntuales puede haber bueno pues ya sabéis cómo funciona la plata pero claro un pequeño problema que el oro puede salir fuera de mi órbita sólo con el precio en el que estamos ahora mismo y pues a lo mejor yo ya no puedo permitir el oro tengo que permitir la plata pero vamos a ver los rendimientos en rupias indias cómo está el oro y cómo está la plata fijaos la plata en los últimos cinco añitos se nos ha subido 115,9 por ciento en rupias vamos a ver qué ha hecho el oro también en rupias misma época fijaos 116,56 el retorno en rupias para una familia de líneas exactamente igual apenas un 0,5 por ciento ha duplicado en cinco años los dos metales físicos entonces cuál es la opción más obvia si no puedes perderte el oro lógicamente pasa por la plata o compras menos oro y compras más plata porque te lo puedes permitir y eso es lo que parece que están haciendo en la india fijaos qué gráficas más curiosas estas son las toneladas importadas por la india bill del 2022 récord absoluto 9.634 toneladas que es algo absolutamente salvaje pero bueno y 2023 que pasó pues que se redujo a 3625 ya se quedó como por aquí para que lo veáis esto aquí está en 2023 y se voy a dar y pues es que esto esto ha bajado claro claro que ha bajado porque una de las razones por las cuales ha bajado es que en 2023 han subido los impuestos de importación de plata con lo cual ya no es tan barato importar plata y esto lógicamente se repercute en el precio local entonces hay menos cliente la idea es que te estás metiendo un tanto por ciento más sólo por importación por tasas de importación pero sin embargo si os fijáis si hablamos en dinero en rupias pues ha subido vale o se le importe y una india fijaos que hacen máximos o sea en cuanto a dinero hay dinero fresco el trato en la plata otra cosa es la cantidad y el precio lógicamente pero hay dinero la gente tira la gente tira no hay una disminución y ya os digo básicamente por esto pero no os preocupéis porque han encontrado una pequeña solución para intentar circunvalar esta estas impuestos que les ha puesto así de manera inesperada el gobierno y qué es lo que han encontrado cuál es esa circunvalación esa ese giro para conseguir plata más barata pues hacerlo a través de miratos árabes unidos que tiene un acuerdo comercial con la idea especial entonces ya no es un 15% ya es un 8% sólo con lo cual cuál es la consecuencia que lógicamente suben las importaciones y han subido no un poco hay subido de manera salvaje en el primer cuarto de 2024 fijaos 3700 toneladas métricas 3700 que ya han superado estas 3625 de todo el año 2023 oye pero pero esto 3300 toneladas esto parece mucho no es decir que son 121 millones de onzas para que os hagáis una idea es más del 10% de la producción mundial de plata se le acaba de comer en el primer cuarto a la india pasada absoluta en 121 millones de onzas sobre un supply completo es decir un suministro completo de mil millones de onzas bueno pues de mil millones 121 se las ha comido ya la india este del forward es decir en lo que se espera para 2024 el silver institute que ya estudiamos ya vimos un poquito por encima cuáles eran las conclusiones habla de déficit de menos 265,3 millones de onzas y ni siquiera está hablando de esto porque esto ha sido después o sea que va a pasar si sigue a este ritmo la india ya va a ser absolutamente brutal ya hemos hablado mucho de este efecto de la plata y lo delicado que hay por la delicada posición que hay entre la oferta y la demanda de plata y esto desde luego no va a ayudar a restablecer el equilibrio sí que va a ayudar a subir el precio lógicamente menos plata disponible precio para más arriba y por qué la india va como a trompicones como veis hay años en los que importa muy poco o poco como en 2023 que importó pues 3600 toneladas y luego hay años como parece ser que va a ser este 2024 en los cuales pega un petardazo brutal pues porque juegan con déficits básicamente entonces aprovechan posibles caídas de mercado para meter metal de acuerdo y en otros años pues directamente lo consumen meten metal aquí veis cuatro hallitos de sus pluses y luego consumen meten metal otra vez y este consumen pero fijaos que cada vez las tendencias es a siempre comprar en su plus cada vez más arriba porque porque después de un año como este nos encontramos con que han tenido un déficit de 60 millones de onzas entonces lógicamente este puede ir por aquí no sé por deciros algo en 22 exactamente pero fijaos puede ir por aquí porque tiene que compensar todo esto compensar estos 60 millones de onzas de déficit que han sacado de aquí es decir esto se consume aquí nos quedamos sin nada tenemos que construir inventarios y tenemos que construir ese inventario en 2024 unos de los mayores industrias que se que hay en la india para consumo de plata es la joyería fijaos que no está nada vale aquí está siempre manteniendo el tono este gris es la india en cuanto a joyería luego también hace exportaciones gross export white y la fabricación siempre 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 muy uniforme esto e incluso en un año malo como 2023 fijaos lo que han fabricado aquí es lo que os digo se han comido todo este tramo se han comido en fábrica en todos los stocks se han comido para fabricar y sin embargo han exportado tirando a poco es decir todo esto se ha quedado en la india volvemos otra vez a lo que hemos hablado antes quiere tocar quiere tocar barato y su manera de tocar barato es la joyería no sólo de la joyería vive la plata en la india hemos visto que tiene unas proyecciones de producto interior bruto absolutamente brutales en torno al 8% anual además todo cimentado y muy bien cimentado en una pirámide poblacional tremendamente sana eso implica un futuro brillante plateado para la india a todos los niveles a nivel social a nivel económico fijaos para como ejemplo os pongo esto de este gráfico que la verdad es que me muera la cabeza 48 41 gigavatios en 2023 de placas solares flotantes fijaos fijaos lo que se transforma en 2027 152,63 se ha multiplicado por tres nada más y nada menos salvaje prácticamente duplicando a un año a 2024 están esperando esto salvaje absolutamente esta tendencia cada vez veremos más este tipo de cosas world largest floating solar plant en este caso por una desgraciada noticia pero plantas solares flotantes en la india en 100 megavatios 90 megavatios 100 megavatios y todo esto lógicamente para alimentar este aumento del 9% del producto interior bruto necesitan energía para su desarrollo industrial y va a venir seguramente en gran medida por la parte solar ya sabéis la agenda 2030 y hay que vender las emisiones mínimas y para esto está es decir nos vamos a encontrar un escenario a 3 4 años 5 años con la plata con una demanda absolutamente salvaje la idea por un lado parte de joyería inversión tradicional cultura y otra parte no menos desdeñable que es la industrial que va a tirar de manera salvaje por eso y eso es lo que me lleva a pensar que desde luego cuando suba la plata va a ser de mano de la india en que se basa toda esta tesis de plata en la que la india será un país totalmente protagonista en los próximos años y desde luego en esta década y en la que viene como mínimo pues se va a ser un déficit estructural de onzas de tocar de plata física ya lo vimos en el informe del 2023 donde nada más y nada menos hubo un déficit de 237 onzas analizamos cuál van a ser los creimientos futuros lo vimos en sin plata 2030 apocalipsis que nos va a pedir esta agenda 2030 en cuanto a electrificación y a generación de energía con bajas emisiones pues las cosas pinta mal es que realmente es que no hay plata 2024 amenaza con que va a ser un año también muy complicado en cuanto a la oferta y demanda al borde de la rotura además sabemos que no hay plata para invertir plata de 999 por supuesto que hay que hay plata claro el cáliz de la cátedra de satiago compostela pero me refiero a algo que tú puedas tú y yo podamos comprar en 999 en plata de inversión o lingote no hay mucha y si lo comparamos con oro en números realmente sorprendentes en este episodio y luego claro ya hemos visto los números que han salido 2023 y sólo podemos decir una cosa a magedón y ya mejor dicho lo que el forward que hemos visto para 2024 da aún más miedo en fin chicos hasta aquí este episodio importantísimo la india como país va a llevar muy muy lejos la plata no sabemos cuándo pero la va a llevar de la mano va a ser un país absolutamente fundamental ya sabéis twitter dragón oro plata patreon dragón oro plata y lo más importante ya sea plata oro si no lo tocas no es tuyo hasta la próxima adiós adiós